este arnold classic de brasil está levantando bastante expectación y hoy aquí en el canal del nota vamos a ver la categoría classic a ver quiénes han confirmado quiénes se presentan y cómo son sus físicos adelante comenzamos comentando alan cyborg alguien que está más entradito en años que el resto pero que sigue manteniendo una buena forma física lo que si os digo que va a estar en el vagón de cola porque hay bastante nivel luego tenemos alfonso de mero un físico que a mí antes me gustaba bastante más ahora se le nota un físico bastante más castigado con una piel un poquito también diferente un aspecto que ya no es el de antes pero que le podemos ver dar batalla en una segunda línea de competición pasamos a fabiano andrade creo que es el competidor del que menos me gusta el boxing tiene una buena estructura está bien y creo que en la parte de atrás va a estar en la zona de cola seguramente le falta tamaño todavía le falta condición pero bueno veremos a ver el papel que ahora damos paso a dos físicos a luis moreira y también diego galindo que son dos físicos digamos que también están un poquito por detrás en cuestiones de tamaño tienen mejor condición están bien pero en lo que es masa muscular están un poquito por detrás de los que se van a presentar tienen buena estructura tienen buenos cortes pero se nota y ahora lo veréis con el resto que queda un pelín de diferencia con los otros y aquí tenemos a daniel alejandro el william bonac de classic no tiene una anchura clavicular muy prominente pero joder la calidad muscular que tiene es bastante buena el post in tampoco es muy allá pero ostia la condición que presenta este competidor está bien y ya vemos que es un nivel por encima de lo que hemos visto antes así que va a estar por delante o al menos a mi entender de todos los que hemos puesto anteriores pero os comento en un campeonato nunca se sabe lo que puede pasar y es lo mismo los que he dicho antes se presenta con un cambio que te cagas y me calla en la boca no sé qué a saber ahora quiero que sepas una cosa como entrenador y nutricionista me dedico a ayudar a la gente a lograr a su objetivo con el físico en mi página web www.elnota.es tienes mi formación los servicios que ofrezco y el formulario de contacto para que me preguntes cualquier duda referente a mis asesorías si quieres lograr tu objetivo no dudes en contactar conmigo con andrés formiga no sé todavía dónde meterlo porque tiene mejor post in que el anterior tiene también mejor estructura un pectoral roto pero veo que se saca mucho más provecho y que si se presenta acondicionado sí creo que puede quedar por delante del que puesto así que los estoy poniendo en orden o más o menos pero para que os hagáis una idea de las comparaciones que pueden haber no a mí este físico culturista me gusta por la densidad que tiene pero no hay que recordar que ese pectoral le puede penalizar mucho y la condición de este atleta también va a ser fundamental en que pueda estar por delante o por detrás eric halsel a mí este chaval me flipa la estructura que tiene me flipa la calidad y la separación y creo que va a estar bueno no creo que va a estar muy muy arriba en este porque le falta todavía tamaño creo que al lado de los otros se le va a ver pequeño pero es que me gusta muchísimo la línea la forma sobre todo esa calidad muscular fijaros los cortes que tienen las piernas brutales la pose de espaldas le falla un poquito pero es que la separación es tan buena lo que ofrece también es tan bueno que puede quedar por delante de muchos que tienen cierto nivel lo que pasa que si os comento el tamaño aquí es menor que incluso el de andré formiga y aunque la pose de doble bíceps de espalda no me guste mucho tengo que decir que el resto de poses y la aprovecha un poquito mejor pero le hace falta tablas este culturista bruno eleuterio aquí tenemos un físico incluso la parte de arriba parecida a la de michael daboll curiosamente que me ha gustado ver ese parecido este sí tiene masa muscular importante pero he visto el hombro izquierdo un poquito raro el físico también no es tan estético la calidad que ha presentado en otros campeonatos es bastante buena y ahora ha mejorado también algo el posible la condición si se presenta puede ser curioso donde en qué puesto puede quedar el gemelo va muy por detrás pero tiene tamaño tiene mucha presencia en el escenario y bueno yo estéticamente no me gusta tampoco mucho porque sobre todo el gemelo ver más mucho lo que es el físico y encima se pone en el bañador demasiado arriba cosa que tampoco me gusta pero es un físico que puede dar bastante guerra ya que te puede dar un susto con william santo hay una expectativa curiosa ya que el físico que tiene es muy estético el punto débil sobre todo la espalda pero el resto de grupos musculares bastante buenos es alguien que no controla todavía muy bien lo que es el dorsal y la pose de espalda a mí que haga una expansión así me dice mucho pero el caso que en otras poses se le ve bastante bien como el doble bíceps de frente tiene todavía más presencia que el euterio que bruno el euterio y poder puede quedar por delante sin ningún tipo de problema la condición veremos a ver cómo la trae y aquí señores entramos en lo que sería un top 3 es que libiño es la me parece como un chrisler viper de ancho lo ves dices joder es que es ancho por todos lados un bombeo en el cuadriceps un dorsal vamos súper prominente también las rodillas están bien o sea culturista ancho encima tiene buenas proporciones buena simetría el gemelo le falla un poquito al igual que los isquios pero todo lo demás hostia hay que tener un cuidado con este atleta brutal y estoy casi seguro que va a estar en el top 3 encima en los campeonatos fijaros ya como se le nota el lúteo o sea que se va a presentar bien condicionado y si veis el vacuum que tiene esa cinturita mínima con toda la anchura que tiene es algo que suele gustar mucho en los arnos bueno en la categoría clásica en general y encima la gran espalda que tiene va a ser un culturista a batir en el top 3 de eso no me cabe duda pasamos a otro atleta que si va a estar en el top 3 estamos hablando de lucas moraes quizás uno de los atletas que tengan también mayor envergadura dentro de lo que es la línea muy buena calidad muy buen posin un físico también bastante compensado bien de condición y creo que es alguien también bastante complicadillo en el top 3 porque fijaros hemos visto aliviño que era muy ancho tenía también muy buena espalda este por ejemplo es quizás menos ancho proporcionalmente tiene un poquito más de cintura aprovecha muy bien el posin este sí sí posa bastante los perfiles es un poco inferior si nos damos cuenta en las piernas sobre todo el isquio por detrás bien pero en los perfiles parece pequeño y también el bombeo del cuadriceps por detrás se le ve no se le ve tan lleno como aliviño por delante el cuadriceps bastante bien y bueno es un físico que en sí lo veis dice joder gusta a pesar de que no tiene esa uve tan pronunciada tan tan exagerada como puede tener liviño pero el ser así también tan estético puede jugarle una baza muy a su favor por ello os digo hay veces que en un arnold classic y ya lo hemos visto no tenemos ni idea de cómo van a apuntar muchas veces yo me incluyo decir joder hay a veces que cambian el criterio que quieren una x otras veces que no y si fuera por x liviño tendría que estar incluso por delante de lucas morales pero ya veremos a ver qué pasa porque todavía nos queda otro atleta por nombrar que es brutal y que el año pasado se quedó a las puertas aquí tenemos también otro de los favoritos a fabio junio este atleta viene con una condición brutal tiene un pequeño hándicap y el otro ya lo ha solucionado como estáis viendo el pedazo de vacío que se está marcando en el doble bíceps porque el año pasado se presentó con un poquito de descontrol abdominal y ahora lo está controlando bastante bien la pierna también lo ha mejorado y los cortes son más profundos el post in lo ha mejorado bastante porque era una asignatura pendiente y posiblemente está junto a la de liviño pueden ser las dos mejores espaldas de todo el plantel el gran problema de fabio es que tiene un tronco muy culturista hay que decir que el trapecio también es bastante prominente la masa la densidad que tiene es exagerada y no es tan estética clase lo que pasa que os digo lo que presenta lo presenta de una manera brutal porque la condición que tiene es acojonante lo estamos viendo que tiene unos cortes súper profundos y la espalda es de otro mundo con unos lumbares que dices joder pero pero donde donde está este tío sí que no me gusta mucho como posa la espalda en relajado y creo que le puede sacar bastante más partido pero estamos hablando de alguien que joder es que tiene un físico privilegiado pero no entra dentro a mi entender dentro de lo que sería la categoría clásica sobre todo porque las piernas la lleva un poquito rezagadas aunque haya mejorado bastante pero es que hay una diferencia bastante grande a no ser que luego en el escenario lo veamos de otra manera pero a mí fabio junio me me flipa ver esa calidad muscular que estoy viéndole la cintura como lo ha mejorado el control abdominal que tiene y esa profundidad muscular que no se lo he visto en otro atleta aquí ahora mismo en la categoría clase ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento y ya sabes colegas si te ha gustado el vídeo si te ha molado pues tío talón me gusta suscríbete compártelo dale esa campanita para que te informe cuando saco vídeos y así es como me apoya venga nos vemos en el próximo no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo